Música Hola que tal amigos como estan? Como se encuentran? Bienvenidos al canal una vez mas Les mando un saludo enorme En esta ocasión nos toca hablar, comentar, opinar y reseñar la nueva producción discográfica de Fractal Gates Antes de empezar concretamente con la reseña los invito a que se suscriban a todas mis redes sociales Que claramente ustedes ya conocen, activen la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje Cada vez que se suba contenido choncho aquí en este canal Suscríbete si es que todavía no lo haces, por favor me ayudarías muchísimo Al final del video si te gustó por favor compártelo, me ayudarías bastante y yo te lo agradecería infinitamente Bueno, vamos a dar inicio con esta reseña, no sin antes pedirles una disculpa ya que me encuentro un poco enfermo de la garganta Por eso se me escucha esta voz tan varonil de locutor y demás Pero bueno, eso no es impedimento para llevarles a ustedes una nueva reseña, un nuevo video y subir contenido a esto que es YouTube Bueno, vamos a hablar de Fractal Gates ¿Qué es Fractal Gates? Bueno, Fractal Gates es un proyecto, una agrupación que ya conozco desde hace tiempo Ellos se dedican a hacer música, se dedican a hacer death metal melódico Ellos vienen o provienen mejor dicho de lo que viene siendo París, Francia Se formaron en el 2007 y hasta la fecha cuentan con tres materiales de producción Yo cuando los conocí me enamoré plenamente de ellos En cuestión de su música, en cuestión de la esencia que traen consigo Es una banda que proyecta mucha atmósfera Un metal melódico, death metal muy, 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 muy degustable Y que yo en lo personal disfruto cada vez que hablo de esta banda ¿Cómo no recordarlos? Si, en el 2009 se hicieron su debut que me enamoró plenamente de ese disco Que fue el Altered State of Consciousness Un material que yo en lo personal disfruté de pieza a cabeza Y es uno de los tantos materiales que yo considero buenísimos dentro de este terreno Por ahí en el 2013 sacaron Beyond The Self Otro material buenísimo, espectacular y con una producción magnífica Pero bueno, llegamos a este 2018 Tuvieron que pasar cinco años de espera para que esta banda o este proyecto de Fractal Gates Nos deleitara con un nuevo material que lleva por nombre The Light That Shines La luz que brilla, eso es lo que nos promete Fractal Gates para este nuevo material de estudio El álbum no tiene mucho que salió Salió el 12 de mayo de este año a través de la Rain Without End Records Un ensayo discográfico no tan conocido Pero que se está poco a poco adentrando en este terreno de las bandas de metal Como bien los dije, salió hace poco Yo escuché el material el día de ayer, todo el día Lo estuve escuchando de pies a cabeza todo el día Lo escuché más de dos veces durante todo el día Y me quedé extasiado y me quedé conforme con el resultado que Fractal Gates tiene para este material Pero bueno, vamos a dar inicio con este álbum Este nuevo proyecto, este nuevo CD que saque a Fractal Gates Para empezar la portada es muy llamativa, es muy vistosa Por ahí podemos apreciar en medio el nombre de Fractal Gates con su icono, con su gráfico Y el fondo es totalmente cósmico, es totalmente del universo Una portada sumamente llamativa por así decirlo Pero bueno, me parece que muchas bandas han explotado al máximo el terreno del Melodic Death Metal Hasta llegar a vertientes tan desenfrenadas si ustedes quieren Con mucha velocidad, melodía, sin freno Pero lo que me encanta es que Fractal Gates no se basa solamente en eso Al contrario, ellos recalcan que no necesariamente el Death Metal Melódico Debe de ser todo el tiempo con una velocidad determinada Un virtuosismo, sino que pueden tener también tintes menos excesivos Por así decirlo, y centrarse más en una atmósfera Como podría decirlo, degustable Una atmósfera penetrante Y conjugándolo con buenos raves de guitarra Eso es lo que nos propone Fractal Gates Y es que en los tres álbumes de la banda así pasa completamente Desde el inicio con este, The Light That Shines Podemos apreciar que nos dan una atmósfera de 40, 49 segundos Empezando el material de Number Visions 5 Que es sumamente bueno, ¿no? Donde da hincapié a que la banda trae consigo un álbum conceptual A través del espacio, a través del universo De ahí para adelante Fractal Gates Me parece que da muestra de una calidad instrumental Sorprendente, muy bien ejecutada Al paso de cada canción Por ejemplo, por mencionar una canción Braid of Life Que es una canción que a mí me pareció estupenda Con una melodía y unos punch precisos Rips con un eco dominante Sin lugar a duda En canciones como Chasing the Line Que podemos apreciar una ambientación Muy formidable, fantástica A través de los instrumentos A través de la misma voz Que tiene Fractal Gates En este nuevo material Rips con un eco sumamente dominante Hasta un apreciable Podría decir yo Apreciable y nada deficiente Clima con los teclados En canciones como Faceless Los teclados son sumamente importantes En este proyecto de Fractal Gates Y conjugan muy bien la atmósfera Que Fractal Gates quiere proyectar Hacia nosotros como sus oyentes Es una atmósfera bastante padre Por ahí podemos disfrutar De tres piezas en el material Que son instrumentales Que si las escuchas un poco Yo creo que en tus viajes Puedes flotar en el universo Y darte ese pasón Por así decirlo Es muy fantástico eso ¿Quién integra a lo que viene siendo Fractal Gates? Bueno, tenemos a Anthony Berder Que está en el bajo Stephanie Poporini Que está en la guitarra Y en parte de lo que viene siendo La composición lírica Arnold Que está en la segunda guitarra rítmica Sebastián Pierre Que está en la voz Los teclados Y parte de la composición Y finalizando Pero no menos importante El señor Jeremy Brickett Que se encarga De lo que viene siendo Toda la percusión La batería Etcétera El dándole el punch De fondo A esta banda Las canciones Que contiene Este nuevo material De Fractal Gates Son trece Las cuales son Empiezan con Visions 5 Como se los comento Un instrumental De 49 segundos Muy ameno Que da hincapié A que empiece Break of Life Que es el segundo tema Después Chasing the Line Después Infinity En el 5 Bound by Time En el 6 Dreams Apart En el 7 Visions 6 Que es este otro instrumental También bastante cósmico En el 8 Faceless En el 9 Aris En el 10 Reborn En el 11 The Light That Shines El homónimo al álbum Y en el 12 Sea of Flames Y finalizan con el tema Número 13 Que se hace llamar Visions Number 7 Esto es lo que nos Nos ofrece Fractal Gates Para este Pues nuevo trabajo Que traen entre manos Que a mi me pareció Estupendo Sigue en la misma tendencia A como yo los conocí Yo en lo personal Adoro lo que viene siendo Ese debut del 2009 Pero También aprecio mucho Lo que están haciendo Actualmente Es una banda Que yo en lo personal No No le veo muchos cambios A través de los años Siguen sonando A Fractal Gates A lo que ellos son Y a lo que ellos proponen Y a lo que ellos prometen ¿No? Este material Es muy bueno Es muy recomendable Por todas las Cuestiones que les acabo de decir Hace un momento Tiene todo lo necesario Para ser un buen disco De Death Metal Melódico Ya acoplado A la nueva era De este terreno Es bastante bueno Disfrutable Yo creo que a ustedes Como escuchas Como escuchas Escuchas Perdón Este Les va a gustar Les va a agradar Y denle una oportunidad A este tipo de bandas No todo es Northern No todo es Children of Autumn Hay que alejarse Hay que alejarse un poquito De lo que es Insomnium Wofford Este No sé A The Gates Bandas de ese calibre Que bueno Aclaro que son buenísimas Pero también hay que darle chance A este tipo de bandas Que están emergiendo Y están dando mucho de que hablar Con materiales De alta calidad Así que bueno Me despido Espero que les haya gustado Esta reseña Esta nueva Esta nueva opinión Acerca de esta banda Si no la conocían Ahí la tienen en su libre Albedrío Para que vayan Corran y la escuchen De todas formas Abajo en la descripción De este video Les dejaré links Para que escuchen Este material Y todo lo que viene siendo Fractal Gates Me despido Mi nombre ha sido Eduardo Cuídense mucho Espero que les haya gustado Este video Compártanlo Si les gustó Regálenme su poderoso like Nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!